El gobierno de Daniel Ortega ordenó levantar sigilo bancario y congelar las cuentas de 13 personas que fungieron como miembros de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides en el periodo de 2015-2017 y 2017-2019. Los investigados son Luis Alberto Rivas Anduray, primer banquero que se encuentra detenido, Juan Carlos Sanzón, Gerardo José Baltodano, Edwin Alejandro Mendieta, Marta Yannet Duque Estrada, Humberto Antonio Belli, Alejandro José Marín, Roberto Martín Osalvo, Aurora Mercedes Gurdian, María José Arana, Jaime Javier Montealegre, José Antonio Baltodano y José Ebenor Tahuada. Contra ese grupo, la dictadura también impuso la inmediata retención migratoria y la inmovilización de sus cuentas. Varios de ellos están vinculados con el sector bancario del país. En horas de la tarde de este jueves, la policía, al servicio de la dictadura orteguista, allanó las oficinas de Guayman Tours, ubicadas en el Centro Comercial Managua, propiedad de Verónica Guayman, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Posteriormente, se la llevaron detenida junto a su hijo Joseph Guayman, miembro del sector juvenil de LUNAP. Según información a medios de comunicación, al momento de allanamiento, la policía expusó a los opositores y los obligó a que les dieran las contraseñas de las computadoras y celulares. Los congresistas de Estados Unidos, la republicana María Elvira Salazar y el demócrata Tom Malinowski presentaron el proyecto de ley bipartidista de revisión de libre comercio de Nicaragua, que requiere que el representante comercial de los Estados Unidos revise el cumplimiento de Nicaragua con el DRCAPSTA. Esto como consecuencia por los encarcelamientos a los precandidatos a la presidencia del país, líderes políticos, empresarios, banqueros y ciudadanos ordenados por el régimen de turno. La ley revisión que acabo de presentar, que le está pidiendo, exigiendo a la administración del presidente Biden que revise el estatus del régimen de Ortega como miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, llamado CAFTA. Porque las dictaduras que reprimen a sus pueblos y meten preso a los candidatos presidenciales no pueden seguir lucrando con los beneficios económicos de comerciar con los Estados Unidos. En una entrevista brindada a la BBC Mundo, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advirtió que la crisis en Nicaragua podría extenderse al punto de convertirse en una Venezuela de la región centroamericana, por lo cual urge acciones concertadas por parte de los demócratas para impedir el aparente designio del dictador Daniel Ortega. El historiador sostuvo que el actual desparpajo de Ortega no se trata de una nueva etapa represiva, porque los actos arbitrarios e injustificados los ha venido cometiendo desde hace años, pero ahora pareciera redujearse ante la opinión pública internacional, ante la cual se muestra completamente burlón, lo cual consideró un hecho sin precedentes en la historia, no solamente de Nicaragua, sino de América Latina. Síguenos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Hey Fran Flores.